¡Hola amigos! Yo soy Karina y estás en tu canal de Rechopete. Estamos ya en el cuarto vídeo de la miniserie Postres de Verano. Así que para los amantes de las galletas Oreo, hoy haremos una tarta llamada Oreomanía. Así que sin más hablar, ¡pongámoslos en acción! Para la receta vamos a utilizar Oreos ya trituradas, panela, leche condensada, queso mascarpone, nata o crema batida. Iniciaremos agregando la leche condensada a las galletas que ya están trituradas. Lo pondremos todo y a continuación lo vamos a remover hasta que el dulce de leche esté bien incorporado en la galleta. La galleta la podéis triturar en una licuadora y si no también la podéis meter dentro de una bolsa y le podéis dar unos golpecitos con un rodillo hasta deshacerla toda. Mirad la mezcla como es un poco chiclosa. Pondremos toda la mezcla dentro del molde y empezaremos a extender toda la mezcla. En este caso no pondremos galleta en las paredes del molde. Para el relleno iniciaremos agregando toda la nata. En un bol la nata debe de estar muy fría. A continuación vamos a agregar el queso mascarpone. La panela. Y vamos a iniciar a batir con las varillas. Iniciaremos batiendo a velocidad suave y al pasar unos 2 minutos podemos subir la velocidad para que se incorpore todo mejor y que la mezcla pueda quedar esponjosita. Al terminar de batir vamos a agregar las otras galletas groseramente picadas en la mezcla del queso. Vamos a remover de forma envolvente. Ahora que ya tenemos listo nuestra base y nuestro relleno, vamos a iniciar agregando el relleno en la base de galleta. Lo iremos poco a poco y lo iremos esparciendo para que nos quede uniforme. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta que terminemos toda la mezcla del relleno. Al finalizar lo llevaremos al congelador por 30 minutos. Para la decoración vamos a utilizar galletas enteras Oreo, nata, gelatina y azúcar glass. Esta gelatina ya está previamente hidratada con una cucharadita de agua. Y ahora le pondré un poquito de nata y la llevaré por 30 segundos al microondas para que pueda disolverse muy bien. Iniciaremos batiendo la nata con un batidor eléctrico, pero también se puede montar a mano. La batimos un poquito. Y ahora que empieza a coger un poco de cuerpo, le pondremos el azúcar glass. Y también la gelatina ya hidratada. Y seguiremos batiendo hasta que esta forme picos. Ahora que ya tenemos la nata ya montada o batida, vamos a utilizar una duya y una manga pastelera. La colocaremos dentro de un vaso y de esta forma será muchísimo más fácil colocar la nata dentro de la manga. La rellenaremos toda para poder decorar nuestra tarta. Ya está lista la manga y ahora vamos a proceder a decorar. Esto como siempre os digo, la decoración va siempre a vuestro gusto. Y así nos queda esta preciosa tarta Oreomanía. Bueno amigos, he terminado de hacer esta deliciosa tarta fácil y rápida. Y aquí tengo ya a mi hija Valeria que está ansiosa por probar esta tarta. Así que, adelante. ¿Cómo está? ¡Muchísima! Os recomiendo que la podáis poner en el congelador por 30 minutos antes de servirla. Así que quiero invitarte también a mi próximo vídeo de verano, hostias de verano. Y que también te suscribas a mi canal de Rechupete. Activa la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Y te espero. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!